Aquí estamos en uno de los pedacitos de Mariano. Mariano es el viceprimer presidente de casa. Y muchas veces nos dicen que cuál de las obras de Mariano me gusta más a mí. Sobre todo yo que tengo casi un cero. Y yo le diría que si le preguntáramos a Mariano, él diría que su obra más grande, no es ningún gallo, ninguna masa, que su obra más grande es Casa de las Américas. Pero por hacer Casa de las Américas, Mariano no ha dejado de pintar. Y además de pintar mejor. Como ustedes ven aquí hay centenares de piezas. Fíjate, esta nos trae un recuerdo tremendo. Esto es una de las cientos de piezas que nos donó Salvador Allende. Vamos caminando, aquí tenemos esta de Alicia Bustamante. Alicia Bustamante es una peruana que se pasó 60 años de su vida recogiendo lo mejor del folclor de su patria. Y antes de morir, mandó para acá su gran colección. Aquí tenemos al compañero, al director de la revista, al compañero de la revista, al compañero de la revista, Este continente sienten también los artistas, los escritores, los pintores, todo lo que es del arte, sienten en su base. Así que me siento en estos 20 años de trabajo, que a pesar de yo no ser un artista, de yo no ser una escritora, haber logrado un trabajo de unión y haber podido desde esta Casa de las Américas hacer ver que los escritores, los artistas, no son otra cosa que trabajadores del arte, que no hay una división, que son trabajadores del arte. Y me siento muy feliz de lo que nunca pensé, de que hoy todos los artistas de verdadero valor, todos los creadores de verdadero valor de esta América nuestra, de América Latina y el Caribe, y los de Cuba, incluyendo, son amigos de Casa de las Américas, y muy amigos de quien dirige la Casa de las Américas. Pero también te diría que para trabajadores que están conmigo en esta casa hace 20 años, para los que le hacen posible que esos artistas, que esos escritores logren todo esto, esos trabajadores también sienten que Casa de las Américas es su obra.